El gobernador del estado ha nombrado al nuevo titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Este nombramiento recae en la persona de Marco Antonio Sánchez Aparicio, maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, además licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Ha tomado diplomados en áreas de planificación y gestión de ciudades por la Universidad de Bilbao, España. Y estos estudios han sido en materia de juicio y amparo penal y el derecho administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Del año 2015 al 2016 se desempeñó como asesor del Comisionado Nacional de Seguridad. Del año 2019 al 2015, 2009 al 2015, fue subdirector de análisis de información en la Procuraduría General de la República. En la Secretaría de Seguridad Pública Federal, del año 2001 al año 2008, se desempeñó como subdirector de acuerdos de inicio y pagos de derechos. En otros puestos, también se ha desempeñado en distintas funciones en la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del Distrito Federal y el Grupo Financiero CERFIN. Es catedrático de la Universidad del Valle de México, en donde ha impartido materias como derecho constitucional y amparo. Es un cambio que responde a las necesidades y expectativas de los guanapartenses. Un cambio firme y comprometido en el que todos tenemos que participar. El nombramiento que hoy estoy haciendo del licenciado Marco Antonio Sánchez Aparicio, como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es un paso más para tener resultados importantes a través de una estrategia integral que permita regresar la paz y la tranquilidad a las familias guanapartenses. Estoy seguro de que el licenciado Marco Antonio Sánchez Aparicio hará un gran trabajo, porque tiene una larga trayectoria en materia de seguridad, por su paso por la PGR, por su paso actual, en este último encargo que tuvo, coordinando todos los secretarios de la República del país. Pero además de esa larga trayectoria en materia de seguridad, tiene los conocimientos técnicos, jurídicos, pero además, y puede ser motivo por decidirnos en su persona, tiene una gran vocación de servicios. Bienvenido a este equipo, Marco Antonio. Como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, deberás ser un vínculo entre los integrantes del Sistema Estatal, además de dar de seguimiento, por supuesto, a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal. Ser representante del sistema, ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que tú bien conoces. Verificar que los programas y estrategias se cumplan y gestionar en la administración de fondos para fortalecer la seguridad pública, sobre todo la municipal. Estatal de Seguridad Pública,